Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar Ninja Ninja Rampage, no, nada, como se llama? Bueno, juego este juego, porque así comencé mi canal con estos juegos online, solo con el mouse Igual este juego no es solo con el mouse, es con el teclado, pero igual es un juego online Osea, que lo puedes jugar por internet, Japón Ok, bueno tengo que fijarme en ciertas trampas, que están acá, tengo que esperar a ver acá, bueno subo Ahí, listo, lo partí, le corté la cabeza, y ahí, muerto Listo Ahora miren, oh, bueno morí, presiones pase Bueno, a ver, a ver, pero aunque se de vuelta el señor Ah, listo, ah bueno, ese de una, pensaba que no lo iba a hacer, oh, no me mato No, vamos ahí Bueno chicos, así cuando son mis canal, recuerden Bueno, en ese tiempo tenía como 13 suscriptores, más o menos Ah, ya me vio Listo Vámonos Estoy en la oscuridad Nadie me ve Soy el ninja, ok Ah, cierto, hay un suscriptor que se llama Ninja Games Toma 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 Bueno Ahí Ah, bueno, listo Este juego lo hago con un pato Un trapax Ops, ops A menos eso No sabía Ops Jaja Ok, bueno, sigamos Con la aventura Uh, un puente Rayos Bueno Ah, bueno, bueno Ya sé, ya sé Ah, morí ahí Ah, bien bien No sé cómo va a pasar esto, así que... No! Ah, me dio una idea. Creo que me dio una idea. Pero primero voy a matar a esto. Ah! Ah, no sabía eso. No, no sabía de casualidad. No, no, se me olvidó hacer eso. Eso fue épico. Ah, el lanker. Entonces... No me... Bueno, esa fue una estupidez mía. Así que... Vamos así. No! Oh! Esa también. Listo. Arriba. Mata a este. Bien. Nivel 10. Gran maestro. Ma! Eh... Salto. Pero es que... ¿Qué pasó? En mi internet se hizo lento por un ratito. Uh! Ah! Qué malo. A ver. Voy a hacer esto. Uy! No! No, no, no. Necesitaba más... Impulso o algo así. Bueno. Listo. Ahora... Sí! Acabo... Puñet... Puñalada. No! Uff! Ah! Esto... Esto es complicado. No, no. Igual estaba muerto. Así que... Esperemos que se dé la vuelta. Ahí está. Ya. No, no, no. Pero... Pero... A ver. No, no. Listo, listo. Ya. Lento, lento. Sí, todo lento. Bueno, en realidad. A ver. Ya. Ahí. Listo. Gané. Nivel 12. Listo. Para esto como es. Se escuchan unos chicos jugando después. Están mis sobrinos ahí jugando. Siempre me molesta eso. A la hora de grabar. Ya murió, no? A ver. Que se dé la vuelta. Acá. Así es. Oh, qué mierda. No. Ok. No sé cómo usarlo así. Que... No, no, no. Me hago el hacker. Ay, que me... No, no, no. En serio. Voy a tener... Tampoco no se da la vuelta. Así que... Ah, sí, se dio la vuelta. Listo. Cagó. Listo. Ahora tengo que salir de acá. No sé cómo. Ah, 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 ah. Ahora, listo. Ganamos. Ok, estamos acá. Y... Murió solo. Yo no hice ningún esfuerzo. Solo me... Estaba ahí nomás. Quietito. Toma. A ver, ahora el francotirador. Ahora pondré el... Francotirador chino. Toma, toma. Toma, gilipollas. No. No, no. Yo solo. A ver. A ver, acá muere solo. Murió solo. No sé a... De verdad no sé cuándo. Cuántos niveles son. Así que... Va a estar bueno. Uy, no, 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 no. No, no. No, no. Había una. Una de esas. Una de esas de osos, ¿viste? Esas. A ver. Subo. No. A mí no. No, no se jode. No, 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 no. Hice el tonto. Ah, listo. Murió. Muriste. Me mató. Toma. Ven acá. Murió solo. Ahora acá se da vuelta y... Estuvo fácil. No, no. Eso fue... No. ¿Por qué subió? A ver. Se da la vuelta. Lo mato. Ah. Ah. Eso sin que lo fue. Igual gané. Ahí está. Ahí está. Hay uno que no se dio cuenta. ¿Se da la vuelta? A ver. Ah... Es que... Es que tiene flechas. se le da la vuelta. Listo. Murió. ah bueno eee ya y ya bueno uuuh esa no la vi ah, esta calladito a ver se da la vuelta no se da la vuelta asi que salto no mas ah para eso era ah bueno bueno ah bueno ok no puedo subir a ver a ver acelero vuelta y ya bueno no puedo cruzar asi que creo que voy a terminar de caer por aca hasta aca no mas bueno me mató casi me no no puede nada hasta aca el video de hoy no olvides suscribirse, darle like y compártelo si quieren nada mas nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.